Tita, la rompiste, contanos que hiciste acá. Uy, hoy en día estuve siendo conductora del patio de juegos. Lastimosamente pude hacerlo un solo día porque el día anterior tuve un... Eso, lo negativo no hay que hablarlo. ¿Cómo se llama este evento? Este evento se llama la Shiboku Weekend, uno de los eventos más grandes de anime y la verdad con mayor variedad en la Shiboku Weekend. Hoy pudimos encontrar tres pisos, el piso de la RetroStar, el piso de la K-PopStar y el del Doll Day. Hubieron búsqueda del Tesoro, hubo karaoke, hubieron firmas de autógrafos con Priscil Great, con Dynamite, estuvo con Calatra, estuvieron los Secret Whippon, estuvieron un montón de artistas y la verdad que fue muy bueno, buenísimo. Yo la pasé genial, bomba. Como no andaba el turno... No para de hablar, no para de hablar. No, chicos, no andaba el turno mecánico y nos pusimos a bailar todos ahí adelante el meñahito, chicos. El meñahito, Typhi, video de grabando el meñahito. No, no, no. La rompiste. Me bailaron los Secret Whippon, me morí de vergüenza, me encantó. Estuve ahí bailando, la gente muy buena, todos muy copados. El chico que cantó, Kanashi Ureshi, no, me encantó. Chicos, la verdad, si quieren venir a un evento, vengan a Shikoku Weekend, es uno de los mejores eventos a los que pueden venir. Tiene razón, tiene razón. Yo lo estoy poniendo porque claramente soy yo conductorada. No, mentira, pero igual, porque está muy bien organizado. Por suerte, nunca me faltó, algo que puedo decir como artista, nunca me faltó alguien que me traiga algo de tomar, nunca me faltó algo de comer, nunca me faltó una persona que me cubra. Quiero dar saludos a Belén de Shikoku y a Federico porque la verdad que es un muy lindo evento. Sí, cualquier cosa pueden seguirme en mis redes sociales, arroba na y un bajo tita. Obvio, después Matías Guión Bajo Morales y productor 777, después van a aparecer. Próximamente van a escuchar mis propios temas, así que...